Ya llegamos, tenemos un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos, tienes ganas de escribir Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas, estamos aqui con este nuevo video trayendote pues una dinamica por parte de los chicos de Xiaomi ¿Te gustaría ganarte un Xiaomi 13T? Bueno pues tienes que incluir el eslogan o la frase la esencia de tu obra maestra Todo lo que tienes que hacer si te sientes creativo es escribir una calaverita literaria Como sabes pues ya se aproxima la temporada del Día de Muertos Es perfecta para hacer fotografías que se vuelvan obras maestras Y es por eso que con el reciente lanzamiento del Xiaomi 13T Se ha creado una nueva experiencia para aquellos amantes de la celebración de la fotografía Y por supuesto de los fans de la marca El día de hoy pues abren una convocatoria a todos los fans en la república mexicana Para participar por uno de los 10 lugares y ser parte de la experiencia del Día de Muertos Con Xiaomi 13T Así que pues todo lo que tienes que hacer es escribir una calaverita literaria En el cual deberás incluir el equipo y el eslogan que te acabo de mencionar Y lo voy a volver a repetir La esencia de tu obra maestra Una vez terminada deberás publicarla en los comentarios del foro de Xiaomi Que te pongo aquí en pantalla Agregando al final el hashtag que te dejo aquí en pantalla también Y bueno pues el equipo de Xiaomi México Pues va a estar leyendo todas las participaciones Va a elegir 10 calaveritas más creativas Ahí pues ahora si lo que determina el ganador Pues es la creatividad Los 10 Xiaomi fans elegidos pues serán anunciados El próximo viernes 27 de octubre a lo largo del día Tendrán 5 horas para confirmar la asistencia A partir de que se envíe el mensaje De esa forma pues si no contestas dentro de ese rango Pues el lugar va a pasar al siguiente de la lista Y bueno pues tienes desde el 23 al 26 de octubre ¿Qué esperas? Ponte a creativo y escribe tu calaverita literaria Y quien quita y eres el próximo ganador del Xiaomi 13T Si te gustó este contenido de este video Pues dale amor, dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Cuídate mucho y nos vemos Adiós